Luini le llama hediondas, o hediondas, se llama la correcta, hediondas, a las personas de San Pedro y Vaquero les responde, vicha, bueno, bellata de receso hoy. El comunicador Luini Corporán en el Ojo del Huracán, tras decir que las personas de San Pedro de Macorís son unos hediondos, antes, el artista urbano vaquero defendió su tierra y le respondió con altura. Este dijo, por más lindo que lo quisiste poner, fue muy despectivo de tu parte. A esto me refiero cuando digo que algunos medios están muy dañados. Ese micrófono, úsalo para edificar, para ayudar al pueblo, ¿por qué no hacerlo de manera que llames la atención de las entidades para que le presten atención a esos casos? ¿Es mejor tirar por el piso estos problemas que son de todos? Mi hermano, te pasaste, hashtag con San Pedro, no. Ya ves, a ver, eso fue como pongo en pantalla, el mensaje de respuesta de Vaquero hacia Luini. Luini como que todos los días se hunde más. Yo creo que ella sí es el que más consejos le ha dado del nivel nacional a Luini Corporán. Y no encuentro prudente, o sea, el por qué tú querer calificar o llamar respectivamente a esas personas, San Pedro, que dio hondo. O sea, que fue, tenías una cita con un chico o algo y te dio un mal olor o lo que sea. Pero que independientemente de todo, si hablamos en el sentido del olor, un día uno tiene que uno gire, un día el calor, el sudor, tú no sabes que tal esa persona que te pasó por el lado y te da eso, ¿verdad? Entonces, él no tiene potestad para hablar de limpieza, tú no entiendes a nadie. Y no tiene por qué decirlo tampoco al ojo público, de que hay que estar en sitio, la gente son hedionda. Mira, yo siempre he dicho Luini Corporán, tiene suerte que no ha saltado con una cosa que me hiciera Macori, porque Macori, aquí la gente hace rato que lo hubieran bombardeado. Y que yo no entiendo cuál es la necesidad, o sea, que él gana con decir eso. O sea, ¿qué aporta con ese vaquero? ¿Qué tienen? ¿Qué vamos a hacer con eso? Mandar un huaca de jabón para allá, para San Pedro, de champú, de hacer una brigada para allá de eso, para bañar la gente. No ganamos nada con eso, ¿no te entiendes? Sí, sí. No, mira, lo que pasa, para que la gente entienda un poquito de lo que Luini se refería, que tuvo muy mal su comentario, pero, o sea, no había necesidad, como tú dices, del decirlo. Lo que pasa es que en San Pedro, al parecer, según estuve hablando con varios Petros Macorizanos, varios altitas y personajes de allá, en San Pedro había algo que le decían la destilería, que parece que era una fábrica de algo que estaba en la entrada, y al parecer eso inundaba la ciudad completa de un mal olor de algo. Parece que era algo que estaba desde hace un tiempo, y a eso es que Luini se refiere. Pero incluso Vaquero, en la nota, que lo tengo aquí, él lo dice, la destilería la quitaron hace un año, o sea, parece que era una fábrica de esas, tú sabes que en San Pedro hay mucho ingenio, de caña, procesador y ese tipo de cosas, y había esa destilería, que no sé qué significa eso, tú, Villalón, no me lo voy a decir. De ron y de alcohol, ¿tú entiendes? O sea, todo concerniente a las cañas. Al parecer eso tiraba un mal olor, y quizá en el alrededor de donde estaba esa destilería, es verdad, habían ciertos malos olores y eso. Entonces, al parecer, la gente que ha visitado a San Pedro, más Luini, que es de cerca por ahí, porque Luini es de la Romana, quizá ya tenían ese, ¿cómo se pudiera decirle? Tenían eso malo, de que se sabía de que San Pedro tenía ese mal olor por eso. Entonces, eso fue eliminado, y a ese que a Luini se refiere. Pero no vamos con ese comentario, porque independientemente de lo que hubiese pasado con eso, de que eso fuera real, usted no tiene la potestad para usted salir en un medio, y decir que San Pedro gire. O sea, sin explicación, como tú me entiendes, como tergiversando la información, porque él lo dice de una manera despectiva. Obviamente, nosotros entendiendo de que él está buscando sonido con eso, de que busca, de que la gente le dé con eso, porque él entiende que eso tiene una connotación, para bien o para mal, él sabe lo que venía, él refiriéndose a esa provincia de esa manera, y él lo hizo en ese aspecto, o sea, con irse viral, y entendiendo de que ya sabemos de que aquí usted puede hablar mal de una provincia, y usted no tiene vaina de consecuencia, y él lo hace porque él sabe que no le va a pasar nada, le van a llenar la vaina de comentarios, el lien de comentarios va a tener un impacto a nivel social, en las redes y en la televisión, y Luini buscaba eso. A Luini no le importa que la gente de San Pedro se sienta mal, que se sientan indignados, a él no le importa nada de eso, a él lo que le importa es que su publicación ahora mismo está en todos lados, estamos hablando en televisión nacional, en radio y en redes sociales, eso a la que Luini le importa, no le importa cómo la gente se sienta, porque él lo hizo a propósito eso, porque de qué te cuesta a ti explicar, no mire en San Pedro había una destilería, y eso provocaba un mal olor, qué bueno que se eliminó, pero antes en San Pedro había un mal olor por eso, y la gente sufría eso, qué diferente a cómo él lo dijo, no, en San Pedro viene por todos lados, o sea, sabemos que él lo hizo, sabemos, atención Cacueblo, sabemos que lo hiciste con ese sentido de irte viral, ¿me entiendes? Denigrar una ciudad para irte viral, así no, ¿me entiendes? Te estás viendo forzando demasiado, por eso es que la gente no está en ti. Y para tener otra opinión de vista, señores, ya se unió a este panel de los osos obrosos, el otro caballero, a mi derecha, Aris Mendy, el río Iguamo, junto a la artillería de alcohol y otras empresas, en esa zona, la entrada a la ciudad de San Pedro de Macorís, realmente tiene un olor tan, podríamos decir, un poco desagradable, es la verdad, como decir que, por ejemplo, San Francisco de Macorís, tenga su parte oscura, como la tiene Nagua, como la tiene Santiago, como la tiene Puerto Plata, como la tiene Santo Domingo, como la tiene toda. Ahora bien, a mí me preocupa poderosamente la atención, que en un pueblo con tantas virtudes, tantas cosas que destacar, como es San Pedro de Macorís, este artefacto que es tan sagrado, el micrófono, o sea, lo usemos para denigrar, o sea, para denotar, para hablar de San Pedro, como que ya porque San Pedro tenga esa debilidad, que ciertamente en su momento es así, incluso el Ministerio de Medio Ambiente, tuvo que intervenir el río Iguamo, el cual presentaba uno de los mayores niveles de contaminación del país. La situación ha ido cambiando, y qué bueno. A mí en lo personal, lo que me causa pena, ver este tipo de cosas, de que solo por un buscar un view, por un like, por crear el morbo, se juegue con el sudor y el sustento de cientos de miles de familias, porque yo no sé si Luis Nicor Porán ha llegado a pensar, o sea, si su materia gris le deja llegar a saber de que San Pedro de Macorís es un destino turístico del país. Y cuando una plataforma que tiene X cantidad de turistas, cuando hay en algunos países que están compitiendo con República Dominicana, específicamente con el turismo, este tipo de estúpido, bueno, hay otra forma de llamarle, la única forma de, como le dije, de llamar la atención, hace ese tipo de comentarios sin medir las consecuencias que pueda causar, el daño que le pueda causar eso a San Pedro. Tú me puedes hablar a mí de que San Pedro, que Río, Iguamo y Ede, y yo te la compro, pero tú tienes que hablarme a mí primero, que San Pedro de Macorís tiene, a nivel per cápita, podríamos decir, la ciudad con más pelotero de las grandes ligas. ¿Tú me entiendes? Tú me tienes que decir a mí primero de San Pedro, los aportes que hace al Producto Interno Bruto del país. Tú me tienes que decir el aporte que ha hecho San Pedro a lo que fue en su momento la producción de caña del país y demás. Y después que tú me hables de todo eso, entonces te decimos, y es penoso que un pueblo con tantas cosas, ¿tú me entiendes? Tenga esa realidad, porque la tiene, y repito, y aquí mismo en San Francisco tenemos muchísima vaina que hacer. Y en tu misma capital, Luis, ni en la capital tuya, y sabrá Dios de qué joyos tú eres. Él es de las romanas. O no sé de dónde, de las romanas. Y en las romanas hay muchísimas cosas feas también, pero nosotros no vamos a entrar ahí en ese juego. De las romanas lo que hay que hablar es de alto de chabón. y de otros lugares duro que tiene ese pueblo. ¿Por qué? Porque el comunicador que no tenga el compromiso social está desusando el micrófono. Estás dándole el uso no debido al micrófono. ¿Por qué? Porque somos dueños del contenido hasta que lo tenemos. Aquí estoy yo. ¿Sabrá Dios cuántas personas nos están mirando ahora en la televisión? Para yo venir a hacer un comentario despectivo de cualquier ciudad y saber qué persona tiene incluso el deseo de invertir en esa ciudad. y por una forma rastrera y vamos a llamarle hasta pocos responsables porque el tema no se trató con la altura que se merece, la inversión extranjera pueda apartarse de esa ciudad tan hermosa y de tanta gente buena. Yo me imagino Nicolás que es de San Pedro, yo me imagino mi hermano Marcos Morales que es de San Pedro también cómo se deben sentir esa gente cuando en un medio nacional alguien utiliza un micrófono para destacar lo malo. Yo soy de los que digo que este tipo de acción se le cogió a Chiste a Caro Brito, recuerdan que agarró una vez con Montecristi, se le rieron todo el mundo. Esperen ahí, miren hoy, se lo estoy diciendo, mañana esperen a Mami Jordan que viene con la de ella, pasado, esperen a, ¿cómo que se llama? El amigo suyo, Pájaro, de la galleta, Melvin, Melvin TV, ese, esperen ese que viene también con un pueblo y ojalá que no cojan a Macorí, ojalá, porque le puede ir feo. Sí, sí, le puede ir feo. Entonces, insisto y en lo mismo en que los dominicanos debemos aprender a dar el castigo social, yo a ese señor después, anoche mismo cuando vi ese comentario de la que hice, reportado en Instagram. Inmediatamente, no lo sigo, entré a eso, reportado. Y yo le exhorto a todo el que tenga un poco de criterio cuando usted ve a cualquier comunicador, sea yo, algo que usted no entiende que no le guste de mí, repórteme. Primero, el algoritmo no me va a mostrar, es lo primero, y lo segundo usted va a tener más y usted va a saber que no va a alimentar un monstruo como se estaba haciendo aquí en las redes sociales de que la gente, es al contrario, mira, Karol Brito era desconocida hasta ese momento. De verdad. De ahí ya surgió una figura porque agarró y barrió el piso con Montecristi. Sí. Entonces, ojalá que ahora con este tipo no pase lo mismo. Es lo que te digo, no es régimen de consecuencia y ellos lo hacen para eso, para abocar connotación en las redes. Yo considero de que espectáculo público debiera, debiera de llamarlo a la atención, dime Villalona. Hola y saludos a todos, buenas tardes muchachos, formalmente aquí en el programa. Haciendo verdad y recordando lo de Karol Brito, no es por, para que ahorita digan que no estoy defendiendo, pero ustedes saben que lo de Karol Brito fue más un impulso de ella, o sea, que ella lo dijo sin pensar así. Y la gente de Montecristi, ni tonta ni perezosa, pues pudo sacarle beneficio a eso. Hay que recordarlo. Pero en este caso, a Luis de Corporal, que es un muchacho veterano en los medios de comunicación, que él siempre pues presume de que es un muchacho que tiene conocimiento, que es preparado y etcétera, etcétera, pues esto no le hace bien a él. O sea, porque si tú me dices, bueno, como ustedes lo dijeron, hay un, en San Pedro, en Macorís, pero porque han hecho esto, esto y esto, y han corregido eso, ok, uno se lo compra. No, él no habló de la gente, hay que ser justo, él habló específicamente de la entrada, y es una realidad. Quien les habla ha dejado mucho por esa zona y anteriormente se sentía algo desagradable. Ahora bien, la pregunta, a mí, en la parte que me molesta es la forma vaga en que se tratan los temas, porque una cosa es tratar una problemática y tú verla con el fin de, podríamos decir de que se le busque una solución. Exacto. ¿Verdad? Que es lo que nosotros a veces hacemos aquí. Pero no venir y yo de una manera rastrera venir y decir, por ejemplo, ok, la cañada grande y es de demasiado, eso es un bajo que hay en Rabochivo y la Jabila, que esa gente de por ahí yo no sé cómo vive. No, yo soy de ahí. Yo tengo que pasar por ahí. Tú, Luis, tú llegas a la Romana, tiene que pasar por San Pedro. Correcto. Tú ves, entonces, tú no puedes denigrar a un pueblo hermano y vecino bajarte palomo ahí.